En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La semana pasada, Américas Voice se unió a otras 270 organizaciones de inmigración, derechos humanos, religiosas y de derechos civiles en una carta para pedir a la administración del presidente Joe Biden que redesigne el estatus de protección temporal TPS para Nicaragua a la luz de las condiciones actuales en el país. En la carta indican que los impactos duraderos de los huracanes ETA e IOTA, la consolidación del poder y la represión a disidentes bajo el régimen de Ortega Murillo y el continuo deterioro de las estructuras democráticas han hecho necesario proteger a los inmigrantes en Estados Unidos. La mañana de este domingo 19 de febrero, sacerdotes excarcelados políticos, entre ellos el padre Benito Martínez Gamboa, asistieron a una misa en la iglesia Corpus Christi de Miami, Estados Unidos, que se realizó en petición de la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, obispo que se mantiene detenido en Nicaragua. A la actividad religiosa asistieron distintos excarcelados políticos desterrados de Nicaragua y a quienes también el régimen de Daniel Ortega les arrebató la nacionalidad nicaragüense. La arbitraria privación de la nacionalidad nicaragüense, dictada por la dictadura de Daniel Ortega contra más de 300 personas críticas con su régimen, viola las leyes internacionales, advirtió la agencia de la ONU con los refugiados ACNUR. Pedimos a Nicaragua que respete sus obligaciones internacionales, garantice el derecho a la nacionalidad y tome medidas para evitar que haya personas apátridas, afirmó ACNUR. El gobierno de Costa Rica corregirá el decreto presidencial que limitaba a los solicitantes de asilo abandonar el territorio costarricense. La revisión se realiza luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia encontrara una disposición inconstitucional y contaría con los derechos humanos en dicha reforma. El motivo de la corrección al decreto se vincula a un reciente fallo a favor de la Sala Constitucional hacia un periodista nicaragüense a quien la Dirección de Migración y Extranjería le prohibió realizar un viaje. Y en el hábito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este lunes Kiev, la capital de Ucrania, para reunirse con su homólogo Volodymyr Zelensky y anunciar unos 500 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, en un gesto de solidaridad para marcar el aniversario de la invasión rusa que cumple el 24 de febrero. Los dos líderes se reunieron en el Palacio Varinsky de Kiev y posteriormente comparecieron ante la prensa. Para Café con Voz, José Cardoza. Dado la coyuntura hemos decidido que creímos más prudente y más importante tener un programa como normalmente lo hacemos en lugar de descansar. Esto es una excepción porque lógicamente la coyuntura nos está pidiendo mantenernos cerca de lo que está pasando en nuestro país, sobre todo porque las cosas están cambiando con una dinámica bastante acelerada y hay que ponernos en línea con ella. Quiero recordarles a ustedes que su sonrisa es importante cuidarla y si está acá en la Florida, usted debe ir al mejor consultorio que es el de Sweetwater Dental Clinic que está ubicado en la 105.00 West Flagler, acá en la Florida. Marca el 305-223-7766 y el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo estarán ahí esperando que ustedes atiendan su dentadura y puedan sonreír siempre plena y orgullosamente después de que pongan en manos de los mejores allá en Sweetwater Dental Clinic su sonrisa. Así que márquenle, pida su cita o haga su cita mejor dicho y lo estarán esperando para que usted tenga una dentadura lo más saludable posible. Este fin de semana provocó noticia el tuit del presidente de Chile, Gabriel Boric, tildando a Daniel Ortega de dictador por primera vez él desde que está en la presidencia del país suramericano. Saludo a Yoconda Belli, a Sergio Ramírez, a Sofía Montenegro, a Carlos Fernando Chamorro y a todos los que hemos sido despojados de nuestra ciudadanía. Acá está el tuit indicando que el dictador no sabe que la patria se lleva en el corazón. Veamos el tuit de Gabriel Boric. Un abrazo fraterno a Yoconda, a Sergio, Sofía, a Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleve en el corazón y en los actos y que no se priva por decreto. No están solos, dijo Boric en su tuit citando otro tuit de Yoconda Belli con un poema que ha dedicado casualmente al tema del destierro. Está este tuit de Gabriel Boric, doña Ickel y amigos que nos ven y nos escuchan, le ha caído pero muy mal a los sapos. He visto unas reacciones furibundas, lógicamente, de parte de los fanáticos y algunos altoparlantes que dicen que Boric se cree libertador de América y que hay que ubicarlo. Aquí hay que ubicar a Ortega, que es un tirano, criminal, un siniestro personaje que no tiene límites y su esposa también. Ah, no, no, si fuera a favor de Ortega sería el libertador. Sería maravilloso Boric, ¿verdad? Gustavo Petro también se pronunció, no de esta manera como... Petro no se atreve a decirle dictador a Ortega. En el fondo, tienen una similitud. Los dos han matado gente. Y esto lo digo no porque se me ocurra, sino porque Petro fue guerrillero también. Ortega fue guerrillero, mató en el pasado, mató en el presente y seguramente si se le dispone va a seguir matando en el futuro. Pero Petro fue así que se pronunció sobre el tema de las ciudadanías que la dictadura ha pretendido quitarnos a los nicaragüenses. Reitero, América Latina no debe o debe ser un espacio sin presos políticos, sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad, dice el tuit de Gustavo Petro, que como les digo, no va nunca a decirle dictadura a Ortega porque sería sobrepasarse con uno de sus camaradas. Y lo digo esto con toda la propiedad porque sé que Petro está tratando de manejarse en unas aguas que no son para estar con un lado y con el otro. O estás del lado de la democracia y condenas la violación a los derechos humanos y reclamas el respeto al sistema interamericano o estás del lado de los criminales que se disfarsan de presidentes y que son miembros de una mafia transnacional que procura mantenerse en el poder para seguir cometiendo tropelías a nivel continental y a nivel mundial. Bien, otro que se pronunció, hay muchos pronunciamientos, pero este me gustó muchísimo porque creo que lo que señaló en su cuenta de Twitter el poeta chileno Raúl Zurita es un escrito que me parece a mí compartimos la mayoría de los nicaragüenses, vean lo que dice. Mamarracho, vil, asesino, traidor, Ortega, el peor de todos, Neruda te escupe, Ernesto Cardenal te escupe, Darío te escupe, Lorca te escupe, Rubén Darío te escupe, la Mistral te escupe, todos vivos y muertos te escupen, le dice Raúl Zurita en su cuenta de Twitter al vetusto, asesino y lavador de dinero, narcotraficante y asesino y delincuente de toda la vida, Daniel Ortega. Monseñor Silvio José Baez, este domingo en su homilía habló de lo que el evangelio planteaba sobre cuando Jesucristo habla con sus discípulos y con quienes le seguían acerca de la ley del talión, aquello del ojo por ojo y diente por diente. Y para Jesús esa ley era insuficiente porque más bien promovía, en lugar de apaciguar las cosas, siempre las promovía, promovía la violencia, el enfrentamiento, la confrontación. Y entonces Jesús dice, si te dan un golpe en la mejilla derecha, pues hay que ponerle izquierda, esa parte es muy difícil. ¿A usted se le ocurre que si alguien le mete un golpe en la derecha, ponga a la izquierda? Solamente Ricardo Mayorga en sus estupideces de boxeo hemos visto tal cosa, pero, y con Tito Trinidad fue esa, o con Berndon Forrest creo que fue la otra también en la que ponía la cara y le decía que le pegara más veces, eso es realmente estúpido. Pero bueno, es difícil eso de poner la otra mejilla, porque implica bajar la guardia y dejar que el otro, el que te está agrediendo, continúe haciéndolo. Pero Monseñor Baez, con esa sabiduría que Dios le da para explicar las Escrituras, pues nos acerca a qué significa realmente esto que no es ignorar la injusticia y tampoco confundir las cosas, porque tener sed de justicia no equivale nunca a tener sed de venganza. Escuchemos. Las palabras de Jesús no son una llamada a la resignación, ni a la pasividad ante el mal recibido. El ideal evangélico que Jesús nos propone no es la sumisión de los miedosos, ni la indiferencia de los acomodados. Jesús tampoco nos pide ignorar las exigencias de la justicia. Sino no confundir la justicia con la venganza. No se trata de aceptar y aprobar el mal, sino de colocarnos en una perspectiva superior que va más allá de la lógica del odio y de la agresividad. Jesús nos invita a enfrentar el mal desarmados, renunciando al instinto natural de responder al mal con el mal. No responder al mal con el mal. Es quizás de la... Yo, que domingo a domingo estoy ahí desmenuzando la homilía de Monseñor Baez. Esta homilía es quizás de las más difíciles de aceptar como... Como pasos a dar para seguir a Cristo y ser un buen cristiano, ¿no? Sobre todo un cristiano católico. Amar al enemigo. Amar al enemigo. Abrazarlo y tenerlo de cerca. ¿Cómo se puede leer una de eso? Escuchemos al obispo auxiliar del arquidiocese de Managua. Amar al enemigo no significa sentir cariño o simpatía hacia quien nos ha hecho daño. El enemigo sigue siendo alguien de quien podemos esperar daño. Y es muy difícil cambiar los sentimientos del corazón. Es natural, es comprensible no sentir simpatía. Hacia alguien que nos ha dañado o ha dañado a nuestra sociedad. Lo que Jesús nos pide es no alimentar el odio y la sed de venganza. Cuando nos sentimos heridos, maltratados o humillados. Amar al enemigo no es una norma, no es una ley civil. Es una llamada interior. Es una propuesta al corazón y a nuestro enemigo. Significa entonces algo más. Amar al enemigo es renunciar a seguir luchando contra los malvados. Contra quienes atropellan, contra quienes oprimen. ¿Es desentendernos y quedarnos callados ante las injusticias y la falta de respeto a la dignidad humana? Pues acá está esta explicación que magistralmente hace el Monseñor Silvio José Baez. Amar al delincuente, al tirano y al opresor no significa probar sus delitos e ignorar su maldad, ni tampoco olvidar el inmenso sufrimiento que ha provocado. Amar al enemigo no es aceptar y tolerar la injusticia, ni eximir al culpable de que rinda cuenta de sus delitos ante la justicia. Y mucho menos amar al enemigo significa renunciar cómodamente a la lucha contra el mal y la injusticia. Amar al enemigo tampoco es callar tímidamente y hacernos los desentendidos ante su crueldad y sus crímenes. Eso no es amor al enemigo, eso sería más bien desamor y cobardía. Sí, hacerse el desentendido como que no pasa nada, quedarte callado, decir lo mínimo y tratar de que no te pase nada en tu zona de confort. Ustedes pónganle nombre a esto y apellido. Y definitivamente que ese llamado a amar al enemigo, a no ir el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión no es para, porque nos quedamos chintanos y nos quedamos ciegos. Pero que indudablemente más allá del llamado a cada uno de nosotros, porque es un llamado personal de cómo actuar en esta revolución del amor que mencionaba Monseñor Báez, el llamado indudablemente es para los tiranos, para los criminales de turno. Porque deben de recordar que en la historia no hay opresor que termine bien. No hay dictador que esté en el poder de manera indefinida, pero parece que han visto lo que ha ocurrido en la historia y no aprenden. Evidentemente que esta llamada de Jesús a renunciar a la violencia y al odio va dirigida sobre todo y en primer lugar a los poderosos, a quienes poseen el dinero y las armas, que son quienes pueden oprimir violentamente a los más débiles e indefensos. Esta llamada de Jesús al amor la deben escuchar en primer lugar y sobre todo a los tiranos de turno que se dejan arrastrar por sus ambiciones irracionales y que actúan con odio, buscan la venganza y hasta manipulan el derecho y las leyes para hacer el mal y someter a los pueblos. La historia les debería enseñar que con su odio, su crueldad y su violencia son ellos mismos los que se están destruyendo. Nunca ningún opresor ha terminado bien, nunca ningún dictador ha permanecido indefinidamente en el poder, pero no aprenden de la historia. No aprenden de la historia porque la repiten, aunque juraron en algún momento los mismos criminales que ocupan el poder en Nicaragua, por ejemplo, de que no iban a confiscar nunca más, de que no se pelearían nunca más con la iglesia católica, que esos errores del pasado no se repetirían y ya ves dónde estamos. No aprenden de la historia, pero sobre todo no aprenden que no terminan bien. No terminan bien. Y Nicaragua, en algún momento, estoy seguro, va a darle volantín a esto y no van a terminar bien. Eso no cayendo en lo que dice Monseñor de buscar venganza, sino de que van a tener que responder ante la justicia. No significa, de nuevo, abandonar o renunciar a luchar contra el mal, sino buscar efectivamente que la justicia prevalezca. ¿Verdad? Es luchar contra el mal sin destruir al adversario, que es lo que casualmente hacen los tiranos el tándem siniestro Ortega y Murillo. Nacatamal Nica está esperando que usted disfrute de la comida con sabor 100% nicaragüense. El quesillo famoso, doña Díquel, yo hay que hablar, ¿eh? Hay que hablar del quesillo que nos mandaron de Nacatamal Nica. Riquísimo, delicioso. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar usted para que le lleven cualquier platillo, cualquier bocadillo, cualquier antojito que tenga de Nicaragua, se lo lleven hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá. Medardo Mairena y Pedro Mena comieron vaho de Nacatamal Nica. Sí, señor. Y Nacatamal también de Nacatamal Nica. Javier Meléndez se encargó de enviárselos y lógicamente que Javier, que mire este programa, está más que satisfecho porque hasta la puerta del lugar en el que se encontraban, Medardo Mairena y Pedro Mena, llegó la comida con el sabor 100% nicaragüense. Sí, señor. Así que usted no debe pensarla, marque el teléfono y disfrute de los servicios de Nacatamal Nica.com. Y siguiendo con temas de la iglesia, el padre Eric Díaz, otro de los desterrados y a quienes la dictadura ha quitado su nacionalidad, estuvo en la parroquia Santa María en Chicago, Illinois. Ahí había también un grupo de desterrados que estaban secuestrados y que se encuentran en Chicago. Se realizó una misa pidiendo por la vida, la salud y el discernimiento espiritual y la fuerza espiritual de Monseñor Rolando José Álvarez, que es el secuestrado político, creo yo, que a la dictadura le ha salido absolutamente costoso porque se ha quedado ahí amargándoles la vida y poniéndolos en serios líos. Escuchen cómo el padre Eric Díaz describe el papel de la iglesia en toda esta crisis y lo que le ha significado a cada uno de los nicaragüenses también la deriva autoritaria y la persecución de los mostrencos Ortega y Murillo. ...libertad, porque siempre debes ser antorcha de libertad y de luz en medio del dolor. Eso ha sido la iglesia nicaragüense, específicamente algunos con mayor compromiso con el Evangelio. Todo eso ha llevado ahora al destierro literal de muchos nicaragüenses, quitándoles la ciudadanía y la pertenencia a la patria. Sin embargo, nada de eso nos quita o nos debe quitar la paz, porque los nicaragüenses nos caracterizamos por ser gente honesta, trabajadora, luchadora, aguerridos y que podemos hacer cualquier trabajo que salga en cualquier parte. Así que, el agradecimiento a este gran país de Estados Unidos por abrirnos las puertas y acogernos con solidaridad. Los nicaragüenses somos agradecidos y en ese agradecimiento compartido queremos poner en alto el nombre de nuestra patria Nicaragua. Queremos trabajar y honrar a cada nación que se ha solidarizado con nosotros, dando lo mejor de nosotros con mucha dedicación, con nuestro trabajo, y queremos dar lo mejor. Queremos aportar para el desarrollo de cada país que nos ha recibido y acogido como un acto humanitario. Gracias a Estados Unidos y gracias a España, que ahora nos ha ofrecido la ciudadanía. Y muchos de los desterrados están pensando casualmente en optar por España. No ha sido uno el que ha intercambiado conmigo pensando en esa opción y lógicamente que se agradece al gobierno y pueblo de España este gesto que podría facilitarle la vida a muchísimos que necesitan documentos para viajar, por ejemplo, y que no tienen la posibilidad de hacerlo porque acá en Estados Unidos, por ejemplo, uno va a un consulado y si está identificado como azul y blanco de los que ha luchado contra la dictadura, pues no te van a hacer nunca la gestión del pasaporte y menos ahora que ha sido desterrado. Entonces creo que el tema de la ciudadanía española está generando de alguna manera mucha esperanza en varias de las personas que han tenido que irse a Nicaragua por la fuerza, obligados por la dictadura, desterrados por la dictadura. El padre Erick Díaz, en esta misa que se dio en la parroquia Santa María, allá en Chicago, Illinois, oró por los desterrados y lo hizo de esta manera. ...hacia estos hermanos para que Dios derrame su bendición en ellos y esa experiencia difícil de cárcel sea ahora una experiencia para iluminar al mundo para que nunca más vuelva o sigan estas situaciones. Padre de bondad y de misericordia, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos que han sufrido en carne viva el sufrimiento y que ahora pues recobran la libertad. Que el Señor les sostenga con su gracia y misericordia y que ellos sigan siendo luz y antorcha de libertad y de verdad. Que el Señor les sostenga con su gracia y sean siempre hombres que puedan caminar en los senderos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración que hizo el padre Erick Díaz, que lindo el niño que está con la mano estirada, ¿no? Y está también orando por los desterrados que estaban en esta actividad. Lázaro Rivas es uno de ellos. Estuvo en la modelo y esto fue lo que dijo después de la misa rodeado de nicaragüenses que les acogieron, les abrazaron y les dijeron bienvenidos a la libertad. Yo soy el preso político de Nicaragua que he detenido el 29 de julio del 2020. Bueno, la verdad es que un orgullo de estar con mi gente nicaragüense y reunirnos aquí. La verdad es que a través de mis palabras tengo para agradecer a mi gente nicaragüense que luchamos por un país que haya justicia, democracia, derechos, de todo lo que estamos aquí, es porque queremos ver una Nicaragua libre. Queremos ver en nuestro país que tengamos nuestros derechos como nicaragüenses que somos. Que haya democracia. Que si algo no lo oculta, lo digamos. Como lo decía yo cuando estuve preso en el sistema penitenciario de Pizarra Chortales. Si por decir la verdad me lo van a matar, que me maten, no me da miedo. El miedo ya me lo quitaron. Parte de las palabras de Lázaro Rivas, uno de los 222 desterrados que no es de los más mediáticos, no es de los que son famosos, simplemente otro nicaragüense que estaba ahí y que le ha costado mes, años de cárcel y que también ha sido enlistado por la dictadura para ser expulsado del país porque no baja la cabeza, porque nunca bajó la cabeza. Nunca ninguno de los secuestrados políticos bajó la cabeza. Y eso lo hace enormes, gigantes, en moral, en dignidad, en aguante, en temple, definitivamente que son admirables todos. Y hablando de desterrados, la oficina de la ACNUR, que es la agencia de Naciones Unidas para Refugiados, emitió este comunicado que es muy importante porque plantea lo que Ortega y Murillo han sobrepasado desde toda óptica, tanto a nivel local como con tratados internacionales. Aquí los leo. Para ACNUR, la agencia de la ONU para Refugiados, resulta verdaderamente preocupante que más de 300 personas hayan sido privadas de manera arbitraria de la nacionalidad nicaragüense. En Nicaragua, las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente de la nacionalidad a una persona Las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos. El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, políticos, religiosos o políticos. De igual forma, privar a alguien de su nacionalidad nunca se justificará por el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación u otros derechos relacionados con las opiniones políticas de una persona. Nicaragua es parte tanto de la Convención sobre el Estatuto de los Apatridas de 1954 como de la Convención para reducir a ver sobre el Estatuto de los Apatridas de 1954 perdón, pero es que tengo aquí moviéndome en el teléfono por tanto el Contato de la Convención para reducir los casos de Apatridia de Apatridia de Apatridia perdón Apatridia Apatridia de 1961 por tanto, ACNUR insta al país a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la Apatridia Además de su mandato de protección de las personas naturales o las personas refugiadas ACNUR ha recibido de la Asamblea General de la ONU el mandato de identificar y proteger a las personas apátridas incluidas las personas apátridas refugiadas como el de prevenir y reducir los casos de apatridia En 2014, como en parte de la campaña Bilón para acabar con la Apatridia ACNUR publicó el Plan Acción Mundial que entre otras cosas insta a los estados a prevenir denegación, pérdida y privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios Ese es el comunicado en el cual la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados primero muestra su preocupación por lo que está pasando señala que es lo que se está violando con esto a nivel local e internacional el problema es que el verbo instar a los dictadores les da risa y ellos instan a que las cosas cambien y ahí estamos siempre patinando sobre lo mismo, lamentablemente y aquí es un tema que ustedes quieren que yo aborde que es la entrevista que el criminal de guerra Humberto Ortega Saavedra hermano del dictador Daniel Ortega brindó a CNN al periodista argentino Andrés Oppenheimer en primer lugar antes de hablar de esto quiero decirles que Humberto Ortega es, como les dije al inicio un criminal de guerra un asesino delincuente que no ha respondido por las muertes de miles de jóvenes que fueron enviados obligatoriamente a las montañas al servicio militar para defender una revolución de la que muchos de ellos ni siquiera se daban cuenta que cosa era eso es en primer lugar en segundo lugar Ortega Humberto Ortega fue la garantía para que después del triunfo de Doña Violeta Barrios de Chamborro en 1990 el frente santinista pudiera gobernar desde abajo al tener Humberto Ortega el control del ejército tenía con una pistola en la cabeza a Doña Violeta y a cualquier ciudadano demócrata que quisiese cambios de verdad en el país porque efectivamente para la transición se dieron algunos acuerdos en el que al final el frente santinista salía con ventaja como ha salido siempre y entonces Ortega Humberto el criminal que fundó el ejército popular santinista fue la garantía de que el frente santinista se mantuviese ahí manipulando el poder causando inestabilidad sin que eso significase reformas profundas o cambios profundos hacia la democratización del país estuvo por cuatro años al frente del ejército santinista después de los 90 y eso significaba una ancla para que la mafia del frente santinista estuviese tranquilo con tu hermano al frente del ejército muy difícilmente vas a tener a un ejército que responda de verdad a la ley y que se deje llevar por lo que establece la norma por tanto yo comienzo con que tiene crímenes de los 80 pendientes fue la garantía de que el frente santinista gobernara desde abajo con las fuerzas armadas bajo su control y además es un corrupto delincuente ladrón por qué porque vendió armamentos y equipamentos y helicópteros del ejército y se quedó con varios millones de dólares sin que hasta ahora haya respondido por eso dicho esto doña Dickel que me parece que es importantísimo para entrar al tema de la de la entrevista ahora vamos entonces al al asunto Daniel Ortega es desmentido por su hermano es desmentido por su hermano porque aquí Humberto Ortega reconoce de que se reunieron el 23 de diciembre no no quiere dejar tan mala asesínica porque dice que efectivamente tuvo una insuficiencia cardíaca y que fue eso lo que provocó que Ortega llegara que tenían varios años de no verse y no dice como asesínica salió corriendo en un documento a decir de que no hubo ningún tema político Humberto Ortega dice si hablamos de política en términos generales pero aquí es lo más importante el dictador dijo que no había negociación con Estados Unidos y que había sido una decisión unilateral a cambio de nada que había y por porque asesínica amaneció con con el corazón enternecido que decidieron sacar los secuestrados políticos de los calabozos y después desterrarlos aquí Humberto Ortega dice ha habido un intercambio y es parte del intercambio lo que hemos visto que pasó hubo una negociación secreta con Estados Unidos o no en los intercambios que han habido tanto de lo que él ha expresado en sus discursos como lo que han expresado el gobierno norteamericano queda claro que esto fue producto de unos intercambios que lógicamente al haber intercambio ahí se está dialogando y se llevó un acuerdo muy específico sobre el modo opinante de liberar estos precios entonces negociación cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos a esta negociación todavía no lo sabemos todavía no lo sabemos aunque Ortega plantea algunas cosas más adelante que dan luces de poder podrir la cosa dice Humberto Ortega que y esto leámoslo como la manera en la que Daniel Ortega también está viendo la situación porque fue con él que habló no fue con Asesínica fue con Daniel Ortega y entonces Ortega Daniel le dice a Humberto que está claro que la situación económica se va agravando y que se va a seguir agravando ¿por qué? porque los financiamientos internacionales en la medida de que la crisis se mantenga el financiamiento internacional se puede ir bajando y bajando a tal punto que no haya un centavo para Nicaragua se puede quedar sin plata en términos en resumen y dice Humberto Ortega que su hermano está claro que ni China ni Rusia están dispuestos a azotar plata escuchemos los todos los fondos que él ha logrado tener en los últimos quinquenios que han permitido esos grandes desarrollos de progresos que son vitales para el país en el futuro ya se han achicado y tienen bien comprimida la economía y bien comprimida la macroeconomía y lógicamente que la única manera de seguir recibiendo fondos es a través de resolver el problema político no hay otro porque los aliados del gobierno de Nicaragua que tiene el gobierno China o Rusia no están actualmente aún y cuando lo quisieran en las posibilidades de desembolso y de apoyo que Nicaragua requiere este criminal de guerra sabe que quiere juzgar al policía bueno aparece como buen componedor pero es hermano de Daniel Ortega yo le he dicho en otras ocasiones donde aparece Humberto Ortega algo no nos debe de oler bien porque se quiere presentar como un como un político de centro que no le gustan los extremos como un historiador aspira a ser historiador y escritor engañado podemos estar todos pero el que más engaña es el que cree que es lo que no es pero bueno al margen de ello dice que él respeta mucho al obispo Rolando Álvarez y que cree que lo que ha dicho Rolando Álvarez y por lo que ha sido enviado a prisión no es otra cosa más que hacer uso de lo que la ley le da en facultad a cualquier ciudadano que vive un régimen un régimen democrático lógicamente que el régimen que el criminal de su hermano dirige no tiene nada de democracia el obispo Álvarez es un obispo muy relevante acá en Nicaragua y yo pues algunas veces pues he seguido más de cerca de su su discurso y en general pues yo considero que su discurso y está en la línea de lo que son las libertades que uno tiene que tener y tolerar en un gobierno democrático entonces pienso pues de que realmente el obispo Álvarez es un hombre serio consecuente y lo está demostrando Humberto Ortega quiere en esta parte o quiso en esta parte de la entrevista como tratar de demostrar su lado democrático cosa que tampoco hay que creérsela mucho recuérdense que estos juegan juntos han jugado juntos siempre en el libro El preso 198 de Fabián Medina el mismo Humberto Ortega le reconoce que allá en los años 80 él fue el que le planteó a la dirección nacional del frente sandinista decir a los nuevos comandantes y a quienes los rodeaban que el menos peligroso el más baboso el más tonto era Daniel Ortega el de todos y que por tanto lo más indicado era que fuera él el que ocupara la presidencia no lo dijo porque en realidad Ortega fuera tonto baboso o tarado aunque alguna de esas cosas tiene pero es una dupla que ha jugado siempre para ganar y por tanto él en esta parte se muestra un tanto crítico de lo que pasó con con Monseñor Álvarez y dice bueno esto es una esto es algo que que Daniel Ortega reaccionó precipitadamente violentando todo el marco y hay que corregirlo y hará caso el vetusto yo no lo creo realmente el gobierno no quería que que se quedara y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando pues la ley la metodología los procedimientos técnicos pues lo condenan después de que ya lo habían metido en la modelo ahora esto ya ha venido con grandes repercusiones ya el papa incluso abogó directamente por el por el Álvarez y de diferentes partes del mundo está convocando pues una solidaridad la situación de Álvarez entonces yo creo que eso tiene que corregirlo el gobierno porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de todos los cristianos de Nicaragua y de América Latina que es muy cristiana a Daniel Ortega le tiene sin cuidado si los cristianos católicos o los cristianos del mundo le dicen que es un bárbaro que es un salvaje que es un sátrapa delincuente no le tiene sin cuidado lo ha dicho claramente de que está acostumbrado a que se le diga de cualquier manera y por tanto es cuero grueso tiene sin cuidado no hay problema con eso pero quizás desde mi perspectiva en mi lectura del asunto lo más grave es de esta entrevista es lo que viene a continuación que es que Humberto Ortega se erige como el el todopoderoso de Nicaragua y dice hay que darle vuelta a la página de 2018 y veamos hacia adelante hacia el 2016 del 2026 hacia elecciones del 2026 es decir Ortega Humberto que ha sido cubierto por la impunidad siempre pretende que esto se replique y que los muertos muertos están y que la justicia no alcance a su hermano ni lo alcance a él que ese manto de impunidad que los ha venido cobijando a ellos desde siempre de que eran jóvenes delincuentes al saltabanco y mata personas en las calles que eso siga tal cual y por tanto dice bueno pues ahora que ya lo más importante de todo esto que ha ocurrido en los últimos días es que al sacar a los secuestrados políticos se cierra dice él por eso digo que se dirige como un todopoderoso y dice bueno ya es momento de que esto ya quede atrás perdón el perdón y olvido él lo lo establece de facto o lo pretende establecer de facto y no solamente eso también pretende que entonces de aquí al 2026 haya legitimidad de un régimen que no ha electo el pueblo de Nicaragua sino que se eligió solo sin contrincantes violentando todas las normas encarcelando a todos los precandidatos y sin ningún tipo de base legítima ni legal ni constitucional entonces quiere que haya impunidad quiere que haya legitimidad verdad y que todo el mundo diga bueno pues entonces esto es lo que hay y porque él dice Daniel Ortega es lo que hay entonces bueno y que entonces se reconozca Ortega haya murido como legítimos y no como una como uno como unos parias que es como los mira el mundo verdad actualmente y además de eso la recomendación es que aguantemos dictadura entonces hasta el 2026 él cree que eso es lo que va a ocurrir ¿de quién depende? de usted de mí de todos y entonces hay que entender que ahorita se cerró lo más importante es que se cerró una coyuntura la del 2018 hasta este momento se cerró esa coyuntura y se abrió una nueva con los presos libres y esta coyuntura tiene su meta en las elecciones del 2026 entonces la coyuntura que ahora hay que resolver es la del 2026 en donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde el 2018 hasta ese momento si fuera el papá el tío el abuelo de un muerto por la represión este criminal este asesino de Humberto Ortega no propondría tal cosa no propondría tal cosa seguramente que no estaría en las calles seguramente pidiendo justicia justicia y justicia para la sangre derramada de un familiar no tiene ningún familiar y por tanto él quiere pretende aspira a que los nicaragüenses agarremos vara como decimos popularmente y le demos vuelta a la hoja porque él dice cosas que no ocurren si no preguntémosle a la mamá de Alvarito Conrado a la familia de Edi Montes y a cada uno de los a la familia de Ángel Gabona de cada uno de los que sacrificaron su vida buscando una mejor presente y futuro para Nicaragua es bien sencillo hablar desde desde ese escritorio en su mansión de carretera más allá si es que estaba ahí y tratar de pontificar sobre qué es lo que hay que hacer en Nicaragua cuando no te ha costado un pelo a vos no has derramado una gota de sangre en la crisis del 2018 por el contrario ha hecho derramar sangre toda tu vida a otro verdad ah que yo también fui baleado de no sé ah bueno te metiste de revoltoso verdad allá en los 70 en los 60 y los 70 para derrocar una dictadura como la Luz Olmosa tenías que pagar el sacrificio en este caso los nicaragüenses que pidieron cambio en el 2018 no estaban con armas eran una guerrilla eran nicaragüenses que estaban en las calles con banderas con pitoretas con piedras con mortero a lo máximo contra criminales contra criminales armados que no dudaron en disparar en contra de ellos contra francotiradores contra gente que estaba dispuesta a acabar con cualquiera que atentara contra el comandante y la compañera entonces es bien fácil para este criminal de guerra tratar de de decir para donde debirse el país dándole vuelta a la fuerza algo que no se puede no se puede de ninguna manera aquí hay algo en lo que si no coincido por lo menos creo que tiene algo algún punto y es que si no es para el 2026 dice yo no creo que sea lo correcto porque Ortega está usurpando el poder Daniel Ortega está usurpando el poder desde enero del 2022 si se adelantaran elecciones y se diera un proceso en el cual hay que medir y que lógicamente perdería su hermano el dictador entonces la la oposición no está lista dice él ahí creo que tiene algo de razón porque la oposición está digregada desarticulada con conflictos internos independientemente de que muchos de los liderazgos acaban de salir de la cárcel algunos ya están entrando en algunas pugnas y esto lo digo con conocimiento de causa entonces pero aparte de coincidir en que efectivamente la oposición no está lista yo creo que si se diese el escenario para que protuide elecciones al menos una parte de la oposición si estaría lista porque el 80% de la población que está esperando ese momento para agarrar la oportunidad y patearle el trasero Ortega y que se vaya para para no tener que estar en el basurero de la historia y pagar por sus crímenes eso sin duda pero también dice aquí Humberto Ortega que el frente sandinista también tendría tiempo para arreglar sus problemas internos que si hay él es uno de ellos Humberto Ortega es uno de los problemas internos porque el tercia poder hace cínica y esa definición todavía de cómo sería porque Humberto Ortega puede garantizar más la sucesión autoritaria que una sucesión democrática eso sin duda alguna cómo sería y quiénes serían los que sucederían a Ortega ante un evento en el escenario Humberto Ortega estaría ahí con el ojo fatal y con el diente afilado para ver cómo alcanza cómo agarra algo de lo que le correspondería según él de esa parte del poder escuchemos esta esta parte de la entrevista con Andrés Oppenheimer en la cual indica Humberto Ortega que ni la oposición está preparada ni la dictadura está para hacerla y por eso el tiempo para él razonable es razonable y lógico para que esto se piense en el futuro son las elecciones del 2026 ni la oposición está preparada para ir a las elecciones aún y cuando le quitaran esos impedimentos y ni el gobierno en sus negociaciones que consiguiera tiene que impulsar en su momento más acelerado o menos acelerada pues este también necesita a mi modo de ver para manejar sus asuntos un tiempo por eso yo planteo que siendo bien razonable y siendo bien lógico la meta para resolver esta coyuntura de crisis para resolver que realmente haya aquí participación de estos líderes que actualmente están siendo impedidos es una negociación y esa negociación va a ser complicada dura y siempre con presiones de un lado y de otro ese es el criminal Humberto Ortega que finalizó su intervención ahí con Andrés Oppenheimer indicando que lo que él está planteando que lógicamente tiene que ver con la plática que estuvo con Ortega esto no es que le salió del verdad del orto como dicen popularmente esto sino que habló con Ortega y lo decidieron plantearlo a través de él o sea Daniel Ortega está hablando a través de su hermano eso es lo que está planteando Daniel Ortega y entonces dice que si no aprovechamos para salir de esto a través de esta maravillosa fórmula que él ha presentado entonces viene el caos total el caos total la anarquía total y por tanto hay que aceptar hay que aceptar lo que se propone o no hay futuro esa es la fórmula que siempre 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 han puesto delante los nicaragüenses o hacemos lo que ustedes o hacen lo que nosotros decimos o aténgase en las consecuencias si no aprovechamos este momento y entramos en una ruta de verdad de ir buscando vínculo como negociando como construyendo cerrar esta coyuntura en el marco jurídico constitucional legal que son las próximas elecciones de 2026 entonces aquí ya prácticamente iríamos a un total desastre de anarquía que no lo podría cubrir ni la oposición ni el actual partido de gobierno esa situación aquí solamente entre todos vamos a resolver esta situación o hacen lo que ordenamos o aténganse en las consecuencias típico de los secuestradores típico de los delincuentes que amenazan para que la gente haga lo que ellos ordenan o lo que aspiran o lo que determinan ahora al marco de todo lo que dijo que es realmente una propuesta inaceptable por lo menos desde mi perspectiva óptica inaceptable porque se trata de un puente con el que gana Daniel Ortega todo el tiempo el pueblo de Nicaragua no gana nada con esta propuesta de Humberto Ortega ¿será que lo van a desterrar a él también? ¿le van a quitar la cantidad de bienes que Humberto Ortega tiene? por favor ¿será que se las van a confiscar también? porque lo que está proponiendo aquí habla de Rolando Álvarez y en Nicaragua está prohibido hablar de Rolando Álvarez y menos decir que el proceso que se ha llevado en contra de él es un proceso que ha atropellado la ley y aquí Humberto Ortega lo dijo ¿será que lo van a desterrar por eso? parece tonto pero estoy siendo sarcástico irónico sardónico porque es ahí donde usted mira como en el pulso del poder estos dos Ortega Saavedra Humberto y Daniel Ortega Saavedra se ponen de acuerdo para seguir manteniendo al país como su rehén haciendo lo que ellos disponen más de cerca más de largo como lo quieran pero haciendo el país lo que ellos ordenan no podemos de ninguna manera caer en ese sinsentido en el cual venga este criminal que no ha pagado por sus crímenes por sus delitos de lesa humanidad en los años 80 ni por su corrupción en los años 90 no puede ser que venga a ser el que leccione y plantee hacia donde debe caminar Nicaragua de ninguna manera podemos aceptarlo de ninguna manera podemos darlo como como válido de ninguna manera podemos darle un espacio porque es una apuesta solamente para que su hermano el Danielito el Angelito Daniel Ortega se salga con la suya y por tanto él sacar rédito a ese a esa ganancia que tendría Daniel Ortega de tal cosa así que es más o menos lo que yo he podido ver alrededor de de esta de esta aparición de Humberto Ortega que le ha propuesto al país que porque él se le ocurrió doblar la página del 2018 y mirar para adelante para el 2026 los muertos muertos están no sigan pegando gritos no sigan reclamando lo más importante eran los secuestrados políticos ya se fueron del país algunos están algunos que están todavía ahí en los calabozos Monseñor Álvarez debe ser dice él corregido lo que hizo en su contra pero ya lo demás elecciones libres y transparentes participación ciudadana libertad de expresión libertad de prensa libertad de organización y todos los derechos que han sido conculcados eso no eso no eso no es problema el problema era no los secuestrados políticos ya están fuera olvídense de eso fue lo que pasó fue lo que pasó hubo un cruce rapidito voy a abordarlo un cruce entre Ryan Burr el director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales Dante Mossi y Manuel Orozco de Diálogo Interamericano Dante Mossi el financiador de la dictadura Ortega Murillo a través del Banco Centroamericano de Integración Económica vean interesante los tweets que vimos hoy más temprano en sus redes sociales dice Ryan Burr recientemente el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales puso el foco en el BESI y en Dante Mossi porque el banco le presta tanto a Ortega Murillo y que podría hacer la administración Joe Biden al respecto planteamos siete acciones desde la diplomacia hasta las sanciones esto fue lo que dijo Burr entonces Mossi reaccionó de la siguiente manera estimado señor Burr lo reto oiga bien a un debate sobre el BESI o sobre lo que el BESI financia en todo Centroamérica con hechos y verdades que parece no conocer de su obra escrita le dijo Dante Mossi a esto reaccionó también Manuel Orozco de Diálogo Interamericano que planteó lo siguiente Ryan señor Mossi el financiamiento del BESI en Nicaragua es muestra de completa complicidad con una dictadura que reprime mata destierra encarcela en nombre del diálogo interamericano y con mi colega Ryan Burr lo invitamos a un debate público y Mossi no se quedó con eso también respondió y dijo con gusto pongamos fecha y lugar para esta cita y me encantaría demostrarle con hechos que son públicos cómo confunde a la opinión pública es el cruce que se dio más temprano entre Ryan Burr el director del programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales Dante Mossi el financiador de la dictadura Ortega Burrill y Manuel Orozco miembro de diálogo interamericano me gustaría si se va a dar esta situación que lo pudiéramos ver todos me gustaría que ese debate si es que se va a dar que lo pudiéramos ver todos sería interesantísimo claro que sí sí señor más temprano hablé con Denis García Girón ¿quién es Denis García Girón? es veterinario nicaragüense veterinario de los desterrados que estuvo secuestrado por mucho tiempo y le pedí que nos acompañara y aquí está con nosotros para hablar unos minutos sobre lo que está ocurriendo con él y con su familia luego de el destierro porque no es fácil no es fácil la situación que se está viviendo una gran parte de los nicaragüenses que han llegado acá desterrados por la dictadura ni siquiera habían venido nunca a Estados Unidos no hablan inglés en 70-80% de ellos quizás más y por tanto la situación se vuelve cada vez más compleja Denis gracias por acompañarnos y bienvenido a Café con Vos y por darnos estos minutos gracias gracias igual a todos los que estén viendo es un placer estar acá y poder compartir con Luis mi perspectiva de lo que ha pasado gracias Denis a ver vos fuiste estuviste en el exilio antes de ser secuestrado fuiste secuestrado estuviste por mucho tiempo confinado tu familia prácticamente desprovista de tu de tu mano que es la que les apoyaba en todo tus tres hijas sin poder verte por mucho tiempo como te ha tomado ya una unos días después de que se dio esta situación que nadie se esperaba la salida de los calabozos de la dictadura pero más allá de eso el destierro bueno Luis en realidad yo sufrí dos atentados estuve cuatro meses exiliado en Costa Rica y ahora después estuve preso tres años cuatro meses en la cárcel la modelo y todavía tengo secuelas en la mano del atentado y tres años cuatro meses en la cárcel injustamente y ahora el destierro así que ha sido algo extremadamente duro difícil pero yo quiero más que todo hoy dar un mensaje sé que mis cuatro hijos lo van a ver tengo dos hijas mujeres y dos hijos varones y un mensaje que le quiero dar es que si no hay disposición al sacrificio nunca vamos a ganar absolutamente nada porque yo veo que la gente en Nicaragua lo que más duele a mí he puesto la carne sacrificé mi libertad tanto tiempo he sufrido el exilio según de hecho he sufrido el exilio es ver que el pueblo no se da cuenta que están yendo a un lugar que no es bueno a un lugar a un momento en la historia de Nicaragua que se va a repetir lo que pasa en Cuba que los edificios públicos se desploman sobre la gente que trabaja ahí y eso no es bueno es un reflejo el exilio masivo de los cubanos el exilio masivo de los venezolanos el hambre en Venezuela la pobreza en Cuba va a pasar en Nicaragua si la gente no se une si la gente no se organiza si la gente no no cree que un día no les van a hacer lo que a mí me han hecho no quiero que se los hagan pero entiendan algo ellos están dispuestos a todo y no hay que tener miedo ¿saben por qué? porque me ha demostrado el que está arriba Jehová el Dios de Israel que él está con nosotros él está con nosotros porque sabe que la tiranía la dictadura no tiene cabida en este mundo moderno y no podemos permitir el que tolera la maldad es parte de la maldad y yo no yo vivía tranquilo era médico veterinario fui el primero de mi familia que fui a la universidad logré culminar una carrera logré gracias a mi familia al amor no me daban ayuda económica pero me daban el amor y cuando su familia le da amor a usted usted tiene sueño usted ve más allá de lo difícil que son las cosas y tiene un objetivo claro lo puede lograr va a tardar va a ser difícil pero se puede y eso es lo que quiero dar mensaje hoy que después de esta entrevista voy para clases de inglés porque estoy en un país que no se habla el español y tengo que adaptarme es un reto para mí estar acá y todo en la vida lo tomo así como un reto y me cuesta adaptarme cuando las injusticias son el pan de cada día la cárcel fue algo tremendamente duro y quiero decir algo hoy le doy gracia a Dios que algunos sufrieron más otros menos las historias son diferentes tuvo un poquito de consideración la dictadura y digo un poquito porque créanme se los digo de corazón los que estuvieron en el Nueva Chipote no sufrieron tanto como los que tuvimos en la modelo ¿por qué? porque lo viví en carne propia y no es para comparar quién sufrió más quién sufrió menos todos hemos sufrido toda Nicaragua sigue sufriendo y hoy puedo sentarme acá a hablar con ustedes pero mi país está sufriendo hay exilio masivo la economía de los hogares cada día está más difícil el desempleo es solo para que tenga su carnet y eso es triste yo lo vi hace años y cuando miré que la gente se levantó lo acompañé pero después muchos se fueron no los culpo sé que el miedo los domina sé que las ganas de sacrificarse no son de todo pero créanme lo que les digo no permitamos que la maldad gane hay una frase que me encanta mucho y me considero un soñador en ese aspecto que dice lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada así es Denis quiero preguntarte ya en el exilio desterrado obligado a no vivir en Nicaragua cuando volteas a ver para atrás hace menos de 15 días estabas metido en una cárcel infame sufriendo terribles vejámenes y e irrespeto a vos como ser humano cuando volteas a ver para atrás que es lo más difícil que te tocó vivir en ese encierro de más de 3 años Luis lo más difícil es no poder estar con tu familia y más aún que tu familia llegue y los veas a rato cada visita familiar las primeras sobre todo cuando tu hijo te dicen papá me quiero quedar con vos volverte más tiempo pero no te dejan eso te desgarra poco a poco te vuelve duro duro es inevitable porque Dios me dio la oportunidad de ser papá de tener hijos pero esta dictadura perversa me aleja de ellos y es un tipo de crueldad que yo no imagino que si ellos no piensan que sentirán ellos si se alejan de sus hijos yo no sé qué pensarán ellos de que es bueno alejar a las familias nicaragüenses ayer hablaba con un familiar mío que tiene dos hijos y me dice Denny me dice que los primos se fueron y me di cuenta ayer que están quedando en Nicaragua los que uno no se quieren ir dos los que no pueden irse y tres los más los mayores porque la juventud se está emigrando y tú lo sabes Luis y es duro y no quiero que mis hijos tampoco vivan eso si nosotros como nicaragüenses seguimos permitiendo que esta dictadura se siga oxigenando se siga haciendo lo que quieren yo les puse una cosa no reclamen después porque cuando la maldad triunfa también va a llegar a usted y se lo digo con toda franqueza no creas que usted está exento de la maldad porque solo es que usted haga algo que no les guste y va a sentir el peso que hemos sentido nosotros los exiliados por casi cuatro años cinco años que empezó todo esto y aún así no nos rendimos ¿sabe por qué? porque no peleamos por nosotros en mi persona yo no peleo para beneficio para que mi hijo tenga un mejor futuro un mejor país porque se lo merece porque ellos no son culpables de que esa gente esté ahí donde está ahora Dennis el el desenlace de esto la salida de ustedes te imaginaste que en algún momento te iba a tocar vivir fuera de Nicaragua producto y por mucho tiempo además en Estados Unidos producto de la decisión de una dictadura que decide que el que es nicaragüense nada más el que le adula o el que se queda callado y el que baja la cabeza los otros no tienen derecho a ser nicaragüenses ¿te imaginabas que iba a ser el desenlace así? jamás jamás los italianos jamás nadie está preparado para esto nadie y sus tontos útiles por no decirle otra cosa porque son tontos útiles de la dictadura creen que que un partido político vale la pena déjenme decirles que no vale la pena lo que importa es que donde estemos aquí en Estados Unidos en Canadá en cualquier parte del mundo somos y seremos siempre nicaragüenses y no me interesa a mí lo que ese hombre diga lo que su mujer diga no me interesa ¿sabe por qué? porque por Dios que está en los cielos y por mis padres allá yo nací en Nicaragua así que lo que ellos digan a mí me tiene sin cuidado ¿sabe por qué? porque ellos no me pueden quitar el derecho a ser 100% nicaragüense así que soy y seré siempre nicaragüense lo que un hombre diga es temporal pero lo que Dios diga es para siempre y siempre va a ser nicaragüense yo no le pongo importancia y prohíbo muchas veces a otros encarcelados que me digan ya no son nicaragüenses se los prohíbo rotundamente ¿por qué? porque eso no es decisión de ustedes ni de Daniel ni de su esposa es decisión de Dios él no hizo nicaragüense ¿sabe qué? le doy gracias a Dios por ser puro pinolero que bueno que bueno Denis y el espíritu que tenés siempre nos contagia y te quiero preguntar una cosa estoy casi seguro de que viste la entrevista de Humberto Ortega o te enteraste de lo que dijo y Humberto Ortega plantea ayer en una entrevista con CNN que bueno que hay que esperar que el capítulo o la coyuntura de 2018 se cerró dice él con el destierro de ustedes y que se ha abierto una nueva coyuntura para pensar en solucionar la crisis de aquí al año 2026 ¿qué pensás de esa propuesta del hermano del dictador Daniel Ortega? yo pienso que ellos querían calmar las aguas pienso que están ganando tiempo y vuelvo y repito darle oxígeno a ellos es seguir tolerando las injusticias que pasan en Nicaragua tú Luis Daleano eres una parte de la lista de los 94 nos fuimos desterrados fuimos exiliados a fuerza de que te confiscaron tus propiedades y te concedo esta entrevista y un gusto saber de que tu espíritu sigue inquebrantable seguir en tu labor periodística social político y ese es el espíritu que también tengo yo me transmitís eso pueden quitarlo yo he perdido carro he perdido clínica perdí a mi familia a mi casa pero no me rindo ¿por qué? porque sé perfectamente bien de que hoy soy yo el que estoy sufriendo todo el destierro el exilio la cárcel pero mañana puede ser otro más Nicaragua y mientras sigamos pensando en que solo unos cuantos van a sufrir créanme que todos van a sufrir adelante ¿por qué? porque vuelvo y repito no podemos seguir permitiendo y hablo a todo Nicaragua a todo el que me esté escuchando no podemos permitir ser parte de la injusticia porque si no usted es un cómplice es un cómplice de la injusticia y eso no lo tolero ¿por qué? porque no podemos permitir de que veamos que el hermano le quita sus propiedades le hacen lo que quieren y yo ok gracias eso no es así estamos tan acostumbrados los italianos en Nicaragua estamos tan acostumbrados a la injusticia que creemos que es normal estamos tan acostumbrados a que nos pierdan nuestros derechos humanos que creemos que es normal estamos tan acostumbrados que mañana agarran un preso mañana otro y uno más uno más también ese chip también también su visión esto no es bueno para nadie no es bueno ver familias destruidas ver tantos exiliados ver al Padre Rolando un abrazo al Padre Rolando quien quiera que esté su espíritu es inquebrantable un abrazo a Fanor que se quedó ¿sabes Luis? yo estaba en el bus donde venía Fanor nunca lo había visto a él en mi vida pero la voz que él dijo desde el fondo no te firmo aún me retúmenos jodidos fue todo fue todo los del bus el único que dijo no te firmo no conozco a su familia a sus hijos no sé nada de él pero me contagió ese espíritu yo créeme que pensé no me voy no me voy no me voy en mi patria en mi país ¿cómo me van a correr? pero hubo un roce en el aeropuerto y un un elemento de la DOE de los TAPIR le dije yo le grité ¿cómo es posible que ustedes como nicaragüenses estén permitiendo que a sus propios compatriotas los destierren en otro país? y él se levantó de una forma muy vulgar y dijo váyanse o les voy a pegar tres patadas en una parte y los devuelvo a la cárcel y directo a máxima seguridad y llamó y mandó refuerzos porque la línea y el cortón que estaba alrededor de nosotros eran tal vez como unos doce policías armados tapados la cara pero también llamó refuerzos y llegaron como diez más y después él tomó la osadía ese elemento de los TAPIR le gritó y muchos saben eso y el que no que me contradica me dio mi cara porque estuve ahí que él le dijo y yo le vuelo bala a estos gringos de él y la gran palabrota él sabe que yo lo vi y en su cara no me olvida y sabe que me gustó de los americanos que estaban en ese avión ni lo determinaron y después gritó esta es la tierra de Sandino si es la tierra de Sandino si Sandino estuviera vivo diría y de todos los nicaragüenses no solo de Daniel y su familia y sus secuaces no es de todos de los de Masaya de León de Granada de Blufi de Portocaleza de Matagalpa de Estelí es de todos no solo de la familia ellos no pueden seguir o no podemos permitir como pueblo que una familia dirige y decida quien está y quien no está en el país que te viene a ser eso es hermano intolerancia eso no se puede tolerar no se puede tolerar y toques el corazón toques el corazón y créanme que esto no es fácil dirán pero está en Estados Unidos que querés créanme que y lo voy a decir hoy antes de toda la crisis sociopolítica en Nicaragua y todo el mundo que me conoce sabe yo vivo a pie a la universidad el que me conoce sabe yo a veces me tocó irme a pie a la universidad a veces me tocó comer mango en la universidad porque no tenía para comer me tocó pedir dinero prestado para los pasajes pero sabe que lo logré y era un trabajador logré levantar mi clínica vitrina por vitrina jeringa por jeringa y sabe que si triunfé en mi país que es un país tercermundista según la clasificación de los economistas pero es mi patria yo la amo siempre y siempre la seguiría amando pero si seamos realistas es un país un país donde hay una mala distribución de dinero solo cuantas familias tienen mucho dinero y el resto de las familias son pobres no me gusta la palabra pobre porque es pobre porque quiere porque no trabaja porque no quiere esforzarse día a día pero a veces tenemos que ver las condiciones y si aquí que son más favorables las condiciones para poder trabajar imagínese cómo me siento que voy a poder triunfar acá porque sabe que el nicaragüense que es trabajador va a triunfar en Nicaragua o acá y se lo puedo acelerar en el nombre de Dios así es Denis García Girón que bueno ha sido intercambiar con vos estos minutos te mando un abrazo desde acá nuestro cariño y nuestro respaldo estamos a la orden Denis para apoyarle a todos en lo que podamos verdad este es un medio de comunicación que ha estado anuente a ser puente y canal de comunicación para que valga la redundancia entre los nicaragüenses y particularmente entre los que han luchado y que han sufrido directamente por esta represión de Ortega y de Murillo como vos y tus compañeros ahora desterrados políticos a los que nos hemos sumado nosotros sin que están en la cárcel pero si desterrados porque nos han quitado la nacionalidad te dejo unos segunditos Denis para que te despidas de la audiencia y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado salve a ti Nicaragua en tu suelo ya peleemos por la patria una patria para todos que Dios bendiga Nicaragua que Dios tenga misericordia en nosotros que estamos fuera de nuestro país que Dios envía Ángel y Arcángel alrededor de cada uno de ustedes yo no veo diferencia una de las cosas que me gustó a mí cuando nos subieron ese avión que una funcionaria de Estados Unidos tomó la altavoz dijo estamos felices y orgullosos de tenerlo aquí hemos esperado mucho este día fue agridulce porque nos estaban obligando al destierro destierro o cárcel yo no pedí irme me obligaron pero sabe que que no lo obliguen a usted que me está viendo que está todavía en Nicaragua que no lo obliguen a usted algún día nacimos libres y lucharemos por la libertad la libertad de Nicaragua que tanto de todo nos ha pasado y ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Gracias Luis muchas gracias ¡Viva Nicaragua Libre! Gracias Denis por estos minutos que nos has dispensado por ese espíritu inquebrantable por esa decisión de seguir luchando por esa energía que de allá nos has enviado y que nos empuja a seguir trabajando con ahínco con compromiso y sin descanso definitivamente que sí gracias Denis García Girón veterinario que tuvo que salir del país desterrado por la dictadura montado en un avión de un momento a otro pero que ahora desde acá desde Estados Unidos emprende un nuevo camino sin dejar de luchar por Nicaragua va para clases de inglés imagínense ustedes a comenzar a bregar en esta dirección porque corresponde hacerlo antes de ir a la pausa y venir con el doctor Ernesto Medina que es nuestro invitado sin tapujos acá otro fragmento de esa prédica de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos obispo de Matagalpa que hoy se encuentra secuestrado y torturado en las ergástulas de las cárceles del del régimen donde está exactamente como está nadie lo sabe más que Daniel Ortega Rosario Burío y sus carceleros pero acá está este fragmento de este mensaje donde dice la iglesia no puede ser corrupta la iglesia que no quiere Cristo es una iglesia herodiana que se vuelva cómplice de la muerte que se vuelva cómplice del crimen que se vuelva cómplice de la injusticia que se vuelva cómplice de la opresión de la explotación de la discriminación una iglesia para decirlo en una palabra corrupta corrupta esta no es la iglesia que quiere Jesucristo una iglesia que quiera endulzar las palabras para que suenen bien a los oídos de los grandes y de los fuertes una iglesia que le tenga miedo ir al desierto como lo hacía Juan el Bautista una iglesia que tenga miedo de que llegado un momento tenga que decir como Jesucristo vayan a decirle a ese zorro que yo me voy de aquí cuando quiero manda a decirle el Señor al Poderoso a esa voz a esa contundencia y a esa claridad es a lo que el régimen del tándem siniestro del vetusto y la patibularia le temen tanto vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos el doctor Ernesto Medina ex rector de la UAM ex miembro de la alianza cívica y otro de los desterrados políticos por el régimen siniestro maléfico estará con nosotros para hablar de casualmente ese destierro infame y de la propuesta de Humberto Ortega de seguir aguantando dictadura hasta el 2026 ¡ay, ay, ay, ay! Hola amigos de Café Cocó les saluda siempre su amigo Arnoldo Castillo estamos acá en la familia Multiservis de North Miami quiero darle la bienvenida a mi negocio tu negocio quiero ayudarte quiero apoyarte como nicaragüenses tenemos que hacer patria estemos donde estemos quiero darle la bienvenida pasen adelante mis señores hay muchas ofertas hay muchos beneficios para usted pase adelante quiero explicarle los servicios que estamos ofreciendo en estos momentos estamos en la temporada de impuestos del año fiscal 2022 tiene que hacer su impuesto porque es una ley que desde el 1 de julio de 1862 Abraham Lincoln la firmó toda persona independientemente de su estado migratorio tiene que hacer su declaración fiscal si usted acaba de venir puede solicitar el ITIN y yo con mucho gusto lo puedo ayudar porque con ese ITIN te va a poder abrir cuentas bancarias comprar un vehículo incluso abrir tu propia empresa así que tenemos que andar por la ley aquí no hay que trabajar con papeles chachullos y con chuecos porque eso te va a causar mucho problema la familia Busticeco es una firma que se estableció hace 12 años tenemos más de 32 localizaciones estamos dándoles el servicio de contabilidad para las empresas para taxes personales e incluso también estamos haciendo por obra humanitaria le llenamos el parón humanitario si usted ya hace los taxes con nosotros y califican para patrocinar a una persona yo te llevo los documentos con todo esto Luis estamos también rifando dos vehículos una Chevrolet Silverado y un carro en pala al final de la temporada para que ustedes se puedan sentirse satisfechos son como un un payback como dicen los americanos toda la semana las personas que hayan recibido sus taxes estamos haciendo una rifa dos veces al mes de un televisor de 70 pulgadas así que vengan para acá bienvenido a la familia que ustedes sean parte de nuestra familia somos una institución con todos los permisos con todas las leyes para que ustedes se sientan satisfechos tenemos como te explico Luis mucha experiencia en taxes y bueno estamos aquí con los brazos abiertos a ser patria contigo paisano muchas gracias paisano le doy la bienvenida aproveches con estas promociones aquí los espero su amigo Alejandro Castillo que Dios nos bendiga hagamos patria siempre consumiendo lo que el país produce un abrazo bendiciones hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos chau de erwarte chau de chau de ¡Gracias!